Y con 110 votos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de registro para violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. La normativa estipula que acusados por estos delitos no ingresen a laborar en actividades relacionadas con este sector vulnerable de la sociedad, por ejemplo, en instituciones educativas. Ricardo Vélez, subdirector del colectivo Ecuador Dice No Más, creado desde 2016 para prevenir el abuso sexual infantil, considera que la ley aporta a la construcción de una cultura de prevención. A que el poder esté en las víctimas y no en los agresores. Según datos que registra UNICEF, en los casos de abuso sexual solo se reporta el 15% y de ese número solo el 5.3% se registran con sentencia. La denuncia y las cifras son pocas en relación a la realidad, que es una realidad que nos ha acompañado durante toda la vida pero ha estado oculta. Entonces sí hay que ver desde otro punto de vista, desde la detección temprana, desde la prevención, de ir buscando. La ley que contó con la aprobación de 110 asambleístas busca erradicar y minimizar el impacto de abusos sexuales a menores. Para que los empleadores puedan ejercer un control efectivo al momento de realizar la revisión requerida previa, la contratación de sus trabajadores. Puesto que deberán exigir y verificar que la persona postulante no se encuentre inscrita en este registro nacional para violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Desde el 2014 a febrero de 2019 se han reportado 6.736 denuncias de violencia sexual a menores de edad. Esta ley es parte de las reformas al Código Integral Penal. Guadalupe Ayobí, Medios Públicos.